Estamos haciendo ejercicios directos, y lo que decía Fernando del comportamiento social, esto ha permitido que la ciencia se ancleo en la realidad, se ancle a una necesidad, se ancle a un problema directo de nuestra sociedad, que es esta pandemia, esterilizando las máscaras tapabocas que está elaborando el Poder Popular en Distrito Capital. Nosotros en este momento estamos arribando a las 500.000 máscaras tapabocas esterilizadas en la planta de irradiación Pegama, que está en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y esto es una relación, una colaboración con el Ministerio de las Comunas y el IBIC, y nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creemos que es un aporte interesante porque el Poder Popular organizado ha presentado una solución que va a ser colectiva en el sentido de que estas máscaras lleguen a manos de las personas que habitan en el Distrito Capital y que, de ser necesario, esto pudiera extenderse a otras regiones del país.